Mientras el cuerpo se relaja y voy soltando todas las cargas del día Mientras me regalo este momento, este instante de crecimiento y de sanación interna Vamos a inspirar toda esa luz y alegría que rodea tu cuerpo y quiere nutrirte Mientras suelto las piernas y las manos se abren relajadas Permito ser nutrida profundamente Percibo la calma de los latidos de mi corazón Y me encuentro confortable dentro de mi propio cuerpo A medida que escuchas mis palabras Vas a ir soltando las tensiones Este momento único de sabiduría donde podemos aprender Vamos a aprender todas esas fórmulas y herramientas que nos conducen a un estado de benevolencia y de iluminación Vamos a trabajar en nosotros Vamos a llevar la conciencia al pulso radiante de luz que emana el corazón ahora Vamos a percibir y estar ahí con toda la conciencia Abierta Abierta Para efectuar cambios Para corregir desequilibrios Y recuperar nuestro estado natural del ser Mientras respiro Mientras el cuerpo suelta Te voy a contar un poquito Como funciona La activación del ADN Nuestro ADN Conserva las memorias Y biblioteca De todas las facultades y dones Que nosotros podemos desarrollar También hay codificadas Memorias de sabiduría De aquellos aprendizajes Que te dieron tus vivencias Y que fuiste guardando Como un reservorio De paz De inteligencia Para los momentos En que lo necesites Y ahora En este instante Donde la humanidad Está recibiendo Energías poderosas Para que podamos activarnos Y elevar nuestra frecuencia Para lograr Aquellas frecuencias activas En nosotros Que nos permitan vivir más tiempo Que tengamos acceso A través de la sabiduría Acumulada Para poder resolver Finalizar Y soltar Todos los desafíos Que nos acompañaron Hasta hoy En tu ADN Hay secretos Y respuestas Que son únicas Para ti En la originalidad De sus componentes Están guardadas Todas las pistas Que estás necesitando Para avanzar Y conquistar Tus logros Más profundos Y valederos De todo el porcentaje Que el ADN Puede desarrollar Y que implica Una iluminación Y un estado De conciencia En luz Nosotros Nosotros Solo estamos Utilizando Un 33% Pero ahora Estamos en condiciones De subir Ese ratio Vibratorio Llegando A un 44% Que es un número Maestro De evolución Lumínica En la tierra Para que esto Suceda Con amabilidad Y que tus dones Se abran A tu disposición Sin esfuerzo Y aunque tu mente Y la mía Ni siquiera Comprendan Muy bien Como es El proceso De activar El ADN Hay que comenzar A enfocar Esta puerta Para que se abra Para nosotros Y también Para la humanidad Ya que cada persona Que se va iluminando Que va resolviendo Sanando Y abriéndose Al amor Incondicional Y a la compasión Va sosteniendo Una frecuencia Elevada Que es Transmitida A los demás Si tuviéramos Oportunidad De estar cerca De personas Que tengan Su frecuencia De ADN Ya activada Sería Mucho Más Sencillo Para nosotros Porque Simplemente Se copia Esa frecuencia Electromagnética Y nos vamos Activando Unos a otros Por un principio Eléctrico Y magnético Tu frecuencia Es emanada Hacia afuera Como ondas Eléctricas Que traspasan Los cuerpos Y las distancias Y vas Magnetizando Lo que es Similar A lo emanado Por eso Es tan importante Que estés en paz Que mantengas Tu visión Optimista Que aprendas A crear Visiones Y creaciones Gozosas Para ti Porque es La mejor Manera De activar A los demás Especialmente A los tuyos El ADN Tiene una frecuencia Que es Multidimensional Significa Que está Conectada Con todas Aquellas Dimensiones Donde nosotros Estamos vivos Aunque nuestra Conciencia Humana No recuerde Que estamos Allí Ahora es Momento De comenzar A recibir La información De frecuencias Y niveles Elevados Para que podamos Anclarnos En nuestra Vida Cotidiana Con mayor Felicidad Con mayor Benevolencia Amor Salud Y potenciales De creatividad Que traen Respuestas A las Incógnitas Que tenemos Ahora Entonces A medida Que tu cuerpo Se relajó Por completo Y que tu Inteligencia Innata Escucha Mis palabras Vas a Resonar Con la Verdad Que te Corresponde Aceptando Lo que Signifique Verdad Para ti Entonces Te voy a Entregar Ahora Una Pequeña Pero Poderosísima Activación Para que La escribas La Repitas Y la Convides A aquellos Que entiendan Este proceso Para que Tu Frecuencia Vibratoria Se eleve Y despegues De donde Hoy Estás Para recibir Mucho Más Tienes Tienes Trabajar La Activación Del ADN Para Comenzar A subir Hacia El 44 Maestro Con Todo Lo que Ello Promete Recuerda Este Número Porque Vas a Comenzar A Visualizar El 44 En muchos Lugares Se presentará Ante Ti Y Verás La Sincronicidad De algo Que no Es Casual Es La Frecuencia Hacia Donde Estás Viajando Que Te Muestra Que Te Escucha Y Que Hacia Allí Vas Entonces Aquí Te Entrego Ahora En Este Estado Profundo De Relajación Y De Paz Esta Activación Que Cada Palabra Tenga Sentido Multidimensional Para Ti Y Dice Esto Activo Conscientemente La Frecuencia Inteligente De Mi ADN Facilitándome El Ingreso A Mi Nuevo Estado De Conciencia Iluminada Que Corresponde A Este Momento De Mi Evolución Y Así Es Y Con Esta Simple Llave Que Te Entrego Que La Vamos A Repetir Dulcemente Dentro Nuestro Y Te Vas A Tomar El Trabajo De Escuchar Varias Veces Esta Explicación Sencilla Hasta Que Tenga Sentido Para Ti Y Vas A Recurrir A La Activación Que Te Estoy Regalando Y Que Me Entregaron Mis Maestros Por Por Supuesto Que Puedes Crear La Tuya Propia Pero Mientras Estamos Aprendiendo Yo Te Entrego Las Mías Que Son Efectivas Que Me Están Proporcionando Juventud Inteligencia Amor Profundo Y Paz Entonces Juntos Vamos A Repetir Dulcemente Esta Orden Hecha Desde La Compasión Del Alma Activo Conscientemente La Frecuencia Inteligente De Mi ADN Facilitándome De Esta Manera El Ingreso A Mi Nuevo Estado De Conciencia Iluminada Que Corresponde A Este Momento De Mi Evolución Y Así Es Ves Como Va Teniendo Una Resonancia Poderosa Y De Verdad Para Activar El Amor Más Profundo Que Te Rescata Y Te Eleva Al Lugar Natural Que Le Corresponde A Tu Ser Te Bendigo Entonces Hermana Hermano Familia De Luz Con Quien Comparto Todas Mis Enseñanzas Y Aprendizajes Personales Te Bendigo En Grande Con Con Luz Más Profunda Y La Sanación Más Intensa Con La Abundancia La Alegría Y El Humor Que Esta Activación Produce Mientras 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 Escuchas Te Activo A Ti Porque Es También Para Mí Conscientemente Tu Frecuencia Inteligente De Tu ADN Facilitándote El Ingreso A Tu Nuevo Estado De Conciencia Iluminada Que Corresponde A Este Momento De Tu Evolución Lo Active En Ti Así es Hecho Está Y Mientras Reposas Lo Digo Una Última Vez Para Que Sean Tres Y Tenga Mayor Efecto Mientras Tu Corazón Se Abre A La Luz Y Todos Tus Cuerpos Escuchan Activo Conscientemente La Frecuencia Inteligente De Mi ADN Facilitándome El Ingreso A Mi Nuevo Estado De Conciencia Iluminada Que Corresponde A Este Momento De Mi Evolución Y Así es Así es En Gran Bendición Hecho Está Que A Un